¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yerba. El día de hoy vamos a conocer esta nueva herramienta llamada Smash, que a mi parecer es mucho mejor que WeTransfer, ya que nos permite enviar y recibir archivos con muchísimo más peso y sobre todo no tenemos que registrarnos y es completamente gratuita. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, como les comentaba, esta aplicación se llama Smash, es una herramienta gratuita, no necesitamos instalar nada, todo está dentro de nuestro navegador, simplemente entramos a su página y vamos a tener esta interfaz súper sencilla y súper rápida. Nosotros si queremos podemos arrastrar nuestros archivos desde nuestra carpeta y soltar, o desde aquí dándole al botoncito nos va a abrir nuestra carpeta para poder añadir cualquier archivo. Una vez que tenemos esto por aquí vamos a tener esta interfaz con nuestro archivo a mandar, podemos mandar más archivos si queremos o incluso añadir una carpeta. De este lado tenemos, hay que bloquear nuestro correo, tenemos nuestro correo, tenemos el correo a mandar, podemos añadir un asunto, un mensaje, nada nuevo, fuera de WeTransfer. Y tenemos esta parte que a mí me interesa mucho y que me gusta, que son los ajustes de nuestro archivo, de nuestro correo. Podemos añadir o modificar los días en los que va a estar habilitado ese correo, si solamente queremos un día, pues le ponemos aquí. Podemos añadir una contraseña para que sólo la persona a la que le enviamos nuestro archivo pueda descargarlo con esa contraseña. Si queremos recibir notificaciones de la entrega, descarga de nuestros archivos y también poner como una portada al momento de descargar. Aparte tenemos esta opción de enlace en la que nosotros podemos añadir un título y personalizar el enlace de descarga de nuestros documentos. También nosotros aquí podemos añadir un correo para que lo introduzcan al momento de ingresar, o sea que sería como una siguiente contraseña. Una vez que tenemos todo ajustado, le damos aquí en enviar y se empieza a subir nuestro archivo. A mi parecer es mucho más rápido que WeTransfer, carga de forma más rápido los archivos. Y sobre todo la interfaz es muy limpia, no tenemos tantas cosas que a veces nos podemos perder un poco con WeTransfer. Ya está terminando de enviarse, ya se envió. Aquí tenemos los datos de nuestra transferencia, vamos a darle previsualizar. Aquí nos dice que descarguemos y dice que la descarga comenzó. Acá abajo tenemos ya el archivo descargándose. En caso de que sea un archivo con varios documentos, se va a descargar en un archivo sí. Y así sería el funcionamiento completo de esta nueva herramienta llamada Smash. Les digo, a mí me gusta muchísimo más que WeTransfer, sobre todo porque no tenemos un límite de carga y podemos subir todos los archivos que queramos. Es mucho más rápido, es mucho más sencillo. No tenemos que registrarnos, ni mucho menos. Así que bueno, en la descripción les dejo el enlace directo para utilizar esta plataforma. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. .